Muy bien, entonces vamos a iniciar. Agradezco a todos los que están acompañándonos el día de hoy. Y primero presentarme, soy Juan Miguel Galeas, dirijo una consultora de innovación. Ya más de 10 años nos dedicamos justamente a apoyar a las organizaciones a desarrollar estrategias que les permitan incorporar la innovación tanto en sus equipos como en sus procesos y que puedan organizar de manera sistemática estos trabajos. Hay algo que es importante tomar siempre en consideración cuando hablamos de temas de exportación, es que las empresas siempre desean escalar sus negocios al extranjero de manera clara, rápida y barata y reduciendo al mínimo la incertidumbre. Una de las cosas que más nos impactan cuando queremos hacer cualquier tipo de desarrollo, digamos, de negocios o comercial es la incertidumbre. Y justamente lo que queremos lograr es la forma de que esta incertidumbre pueda ser manejada o controlada. Si bien es cierto, es, digamos, imposible que desaparezca totalmente el riesgo, lo que sí es perfectamente posible es reducirlo al mínimo. De tal manera que nuestro esfuerzo por desarrollar nuestro crecimiento de mercado exportador sea finalmente positivo y exitoso para nosotros. Hay una frase que siempre me gusta recordar a la inicio de mis exposiciones, que nos dice justamente esto, que no es el grande quien se come al chico, es el rápido el que se come al lento. Y esto es algo que ustedes deben haber notado ya con mucha frecuencia que está ocurriendo en las grandes organizaciones. Las compañías que hoy se vuelven transnacionales, muy importantes, es decir, abarcan múltiples países, no tienen muchos años de antigüedad comparado con aquellas empresas que clásicamente dominaban el mercado hace solo 10 años atrás. Hablamos sobre todo de las empresas de tecnología. Hemos visto cómo estas organizaciones han desplazado a formas de trabajo y servicios que se daban a través del uso de herramientas tecnológicas, por un lado, pero sobre todo por el desarrollo de conceptos innovadores. Y justamente vamos a entender también a lo largo de este webinar cuál es la diferencia entre aplicar tecnología y ser innovador. No es lo mismo. Justamente mi reflexión inicial parte a que si nosotros tenemos una capacidad de hacer las cosas de manera rápida para poder alcanzar justamente nuestros objetivos de mercado, vamos a tener una ventaja competitiva incluso contra las empresas grandes. Justamente una de las principales dificultades de las empresas grandes hoy en día es su lentitud para tomar decisiones y quieren hacer las cosas de manera más ágil. Justamente en ese espacio de oportunidad es donde se destacan aquellas organizaciones que por su agilidad, por su velocidad, también para la toma de decisiones, pueden ganar oportunidades de empleado. Muchas de las cosas que vamos a conversar hoy día están dentro de ese enfoque. Entonces, ¿cómo incremento el valor de mi exportación? A mi exportación. Yo quiero exportar. Vamos a poner en el caso que yo estoy actualmente exportando de manera, no, 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 digamos, no con todo el valor que yo quisiera lograrlo. Exporto, pero no con todo, digamos, los beneficios que me gustaría que ocurra. Entonces, lo que quiero es incrementar el valor para mi organización de esto que estoy exportando. Y un primer concepto es diferenciar valor de precio. No es lo mismo valor de precio. Un ejemplo muy claro de dónde se diferencia el valor de precio es cuando hay cosas que son compradas, por ejemplo, porque tienen un componente emocional, ¿no? Digamos, si yo quiero adquirir, por decir, un producto que para mí me parece el recuerdo de mi infancia, yo de repente estoy dispuesto a pagar mucho más que otra persona que ese producto no tiene ningún valor, ¿no? Justamente muchas veces los artículos de colección están afectados por ese componente 100% emocional. O, por ejemplo, la entrada, si quieres ver un espectáculo, si a mí ese espectáculo me parece emocionante, yo estoy dispuesto siempre a pagar un poco más que aquellas personas que el espectáculo no les parece atractivo. Por más que el precio, ¿sí? Este, digamos, sea una representación del costo en alguna medida, en realidad el precio es más el producto del valor que las personas le dan a aquello que quieren adquirir. Por eso existen los procedimientos donde a veces por una subasta hay personas que ofrecen más precio, pagan más dinero, porque detrás de ellos ese producto tiene más valor que para otros. Una primera cosa que debemos notar es que el precio no es igual al valor. El valor es la diferencia entre lo que yo pago, el precio, el costo de algo y los beneficios que recibo. Si los beneficios que yo recibo son superiores al costo de lo que yo pago, estoy adquiriendo algo con valor. Por lo tanto, cuando nos preguntamos cómo hacemos para incrementar el valor de nuestras exportaciones, no está refiriéndose necesariamente al precio, sino aquellos componentes que hagan que las personas que son los importadores, aquellos que nos quieren adquirir los productos, sientan que nuestro producto genera más valor para ellos y por consecuencia estén dispuestos a incrementar probablemente el precio o la cantidad que nos compran o alguna otra característica que finalmente se traduzca en más ingresos hacia nuestra organización. Y esta lógica la vamos a ir conversando a lo largo del webinar. Otra cosa que es importante es que justamente la forma más, digamos, eficiente para poder generar que una organización genere nuevo valor para sí misma es a través de innovar. Innovar es este proceso mediante el cual creamos cosas nuevas, pero a la vez las implementamos de manera que generen resultados concretos. Si yo creo algo solamente en mi imaginación y tengo una excelente idea, pero esta idea no se puede aplicar en la práctica y llevar concretamente a una buena ejecución, no estoy innovando. La primera cosa que debemos tener muy claro es que la innovación es el resultado de la creatividad aplicada y que esta creatividad genera valor tanto para la organización como para las personas que reciben esta innovación. Entonces, primera gran distinción. Cuando hablamos de innovación no hablamos solamente de creatividad. Creatividad es una parte de la innovación, pero lo que estamos buscando realmente es incorporar esa creatividad en un mecanismo que nos permita extraer valor de esa actividad. Y justamente es por eso que se hace relevante aprender a innovar. Innovar no es únicamente un proceso mediante el cual yo voy a crear cosas. Eso es parte del proceso, pero también debo entender cómo hacer que esas cosas se vuelvan concretas en la realidad y generen valor, el valor que promete esa idea. La idea cuando la creo tiene una promesa. Esta promesa significa que esta idea al implementarse va a generar un resultado. Muy bien, hasta que ese resultado no se genere, no se está cumpliendo la promesa y por lo tanto la idea solo está en su fase creativa. Una vez que esa idea ha sido aplicada en ese momento, recién se está transformando en una innovación. Y es por eso importante aprender ambos componentes. Vamos a hacer un poquito de marco teórico para poder relacionar los conceptos de innovación de manera más directa a los conceptos de exportación. Y para esto recurro a un documento de Cepal que ya tiene unos años, pero sigue siendo bastante vigente. Lo que ellos definieron es cómo ayudar justamente a la innovación para la exportación. Qué mecanismos podrían existir para que podamos apoyar a una organización a implementar procesos de innovación que terminen realmente ayudándolos en sus procesos de exportación. Y definieron tres grandes áreas donde ellos consideraban que era justamente el camino más correcto para impulsar los mecanismos de exportación a través de la innovación. La primera, el cumplimiento de requisitos, ayudar a que se den certificaciones y estándares. La segunda, la adaptación de nuestro producto local a la demanda extranjera. Y la tercera, la diversificación y profundización de los canales de comercialización. Esto justamente lo definieron de manera tal que tengamos un primer parámetro entre la relación que debe existir entre nuestros esfuerzos de innovación y nuestros esfuerzos de exportación. Nosotros podemos innovar para múltiples cosas. Podemos innovar para mejorar procesos, para mejorar productos, para mejorar modelos de negocio, etcétera. Todo ese proceso de innovación, cuando está vinculado a la exportación, se concentra principalmente en estos tres mecanismos que habíamos conversado. Certificaciones, adaptación a la demanda y diversificación de canales. ¿Cómo podemos lograr cada uno de ellos? Vamos a enfocarnos principalmente en los puntos 2 y 3. Sin embargo, sí les puedo adelantar algo sobre el punto 1 que no vamos a detallarlo tanto en esta exposición, pero existe ya de manera, durante muchos años y de manera muy exitosa, una ruta exportadora justamente promovida por PROMPERUT, donde tenemos esta oportunidad de aprender toda la parte técnica para poder lograr justamente tener adecuado el desarrollo de toda esta parte que implica normas, estándares, certificaciones, etcétera. Yo los invito a explorar esa información. Ahí van a tener abundante información de cómo desarrollar. Pero nos vamos a enfocar más en la parte que corresponde, no tanto a la parte de estándares, sino a la parte donde ya vamos a tener que crear algunas soluciones nuevas. Esta parte es más cumplir algunas pautas. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo puedo cumplir algunas pautas, pero no tener demanda. Yo puedo cumplir muchas pautas, pero a los clientes de repente no les interesa mi producto. Yo puedo cumplir todas las pautas, pero de repente no tengo una estrategia adecuada de canales para llegar exactamente al mercado que me interesa. Esa segunda parte es la que vamos a detallar con mayor profundidad el día de hoy. Y para esto también recurrimos igual a estas investigaciones que desarrollaron en la CEPAL en qué manera vamos a conectar el tema innovador con los esfuerzos de exportación, sobre todo de las empresas medianas y pequeñas, porque realmente es donde más lo necesitan. Las empresas grandes por lo general tienen acceso directamente a consultores, tienen acceso a profesionales que conocen mucho de estos temas. Normalmente las medianas y pequeñas necesitan justamente más soporte. Y acá lo que ellos plantearon fue este camino de seis pasos. El primero era realizar una encuesta diagnóstico para identificar las brechas que tenía tu organización respecto de lo que demandaba el mercado para lograr cosas innovadoras. La segunda justamente era la identificación y medición de dichas brechas. La tercera lo que buscaba era justamente que las personas puedan implementar estas recomendaciones, que puedan capacitarse también para poder implementar estas recomendaciones. O sea, las capacidades mismas de la organización tenían que mejorar y desarrollar un plan de innovación, conseguir el financiamiento y desarrollar una implementación. Esto, si bien es cierto, tiene mucho sentido lógico. Hay algunas cosas que son importantes notar, que yo por lo menos puedo observar. Una de las cosas que es, normalmente es habitual, es que la mayoría de las personas que trabajan en una organización mediana o pequeña están muy orientadas a poder desarrollar las cosas del día a día. Es muy difícil que tengan mucho tiempo para elaborar planes muy elaborados. Básicamente a lo que se dedican es a resolver los problemas del día y a tratar de mejorar rápidamente, incluso instintivamente, las cosas que realizan. Tomar decisiones rápidas, ver qué funciona y después si no funciona, cambiar por otra cosa. Y más hasta ningún modo de ir experimentando a través del aprendizaje error de manera continua. Yo, justamente, una de las cosas que siempre difundimos nosotros en estas organizaciones, sean medianas o grandes, por ejemplo, que son nuestros clientes, por lo general son empresas grandes. Lo que hacemos con ellos es justamente ayudarlos a identificar en qué momento los planes son muy útiles y en qué momento esa actitud de querer controlar todo, pues no es necesariamente la mejor para lograr resultados. Y en este caso, cuando estamos viendo este enfoque que les estoy presentando, incluye una parte de planificación. Y yo, justamente, quiero hacer un hincapié especial ahí. Es bueno planificar en la medida que tengas muchas variables ya descubiertas y confirmadas. Si no, construyes un plan solamente sobre supuestos. Es decir, necesitamos identificar de manera importante y clara nuestros supuestos antes de elaborar planes. Sin embargo, cuando somos una organización pequeña, no tenemos los suficientes recursos para poder invertir en esta investigación. Sobre todo, si hablamos de mercados de mercados extranjeros, es bastante costosa. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy es un mecanismo alternativo. Algo que se parece mucho en algunos conceptos a este modelo que estamos viendo acá, pero que tiene algunas mejoras que apuntan a que esto sea mucho más eficiente y realista cuando se trata sobre todo de organizaciones medianas y pequeñas. E incluso, mi experiencia es una prueba de ello, esto se aplica también a organizaciones grandes, como lo hemos visto en muchos casos de clientes nuestros. Así que, entendiendo este concepto, que es independientemente del tamaño, nos va a ayudar mucho a navegar en este aspecto cuando queremos aprender sobre un mercado nuevo, sobre un producto nuevo, sobre canales nuevos, y no tenemos, de repente, todos los recursos y el tiempo para poder hacer un trabajo, digamos, que pueda nosotros sentir que estamos con todo absolutamente seguro. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar este desafío? Justamente una de las cosas que tenemos que incorporar como concepto inicial es el tema de modelo de negocio. ¿Y por qué? Porque justamente el modelo de negocio es lo que nos va a servir de base para poder nosotros explorar de manera detallada qué aspectos de este modelo vamos a tener que ayudar a que mejoren o que impacten su conexión con este mercado nuevo. Es decir, no nos vamos a centrar únicamente en mejorar nuestro producto. Cuando nosotros tenemos un producto, tenemos solo una parte de un negocio. El producto es aquello por lo cual se genera una transacción. Sin embargo, cualquier organización y sobre todo cualquier emprendedor y cualquier empresario tienen muy claro que el producto es solo una parte, yo diría, muy importante, pero ni siquiera a veces la más importante para poder tener éxito en los negocios. El producto tiene una envoltura o de conceptos, vamos a decirlo así, alrededor que hacen que este producto realmente termine funcionando. Voy a decir una cosa muy simple. Si yo tengo un producto, pero no tengo la estacionalidad correcta, los volúmenes correctos o, digamos, la manera de que nuestros precios estén adecuadamente, digamos, alineados con las expectativas de la demanda, pues por más que nuestro producto sea muy bueno, no va a funcionar. Es decir, nosotros podemos tener un producto excelente y eso está muy bien y hay estándares de calidad para todos los productos. Sin embargo, una vez que tenemos eso, que por lo general, aunque parezca una contradicción, es una de las cosas más sencillas de obtener. De ahí viene todo el tema realmente complejo que es tener clientes y tener mercado y poder desarrollar las conexiones para que ese producto realmente llegue a su destino. Y esa parte no es el producto, esa parte es el modelo de negocio. Es cómo yo voy a intercalar todos los componentes de mi organización para que ese producto tenga éxito. Yo puedo tener una idea excelente, puedo tener un producto que sea realmente creativo, distinto, con algunas diferencias espectaculares. Puede ser. Sin embargo, si yo no tengo adecuadamente posicionado mi producto, el precio correcto, la estructura comercial correcta, los canales correctos, etcétera. Si no tengo todo eso bien engarzado, mi producto, por más exitoso o, en todo caso, por más bueno que sea, no tiene posibilidades de éxito. Y justamente quiero hacer hincapié en esa parte, en la parte donde tenemos que entender no solamente mi producto, mi modelo. Y cuando entendemos el modelo, vamos a poder generar alternativas de innovación que no necesariamente son tan costosas como desarrollar tecnología. Porque muchas veces, como digo, se confunde innovación con tecnología. La tecnología, por lo general, es bastante costosa y puede impactar de manera importante, evidentemente, en nuestros resultados. Si es que asumimos el riesgo de hacerlo. Sin embargo, hay más caminos que solo la tecnología para poder generar innovación. Justamente vamos a explorar algunas ideas al respecto en este webinar. Cuando uno tiene un modelo de negocio, uno tiene una división en diferentes componentes. Tengo el segmento de mi cliente, digamos, la propuesta de valor que estoy enviando, cuáles van a ser mis relaciones con el cliente, cómo voy a enterarme de lo que los clientes necesitan, cómo voy a entregar esos productos, cómo hacer la distribución, cuáles son mis actividades productivas clave, mis recursos para esas actividades, cuáles son mis aliados, cuáles son mis ingresos y mis costos. Si yo tengo esto claro de mi organización, voy a poder impulsar de manera ordenada una innovación que realmente pueda ayudarme a incrementar el valor. Si no tengo claro estos componentes de mi organización y su impacto y cómo éstas están relacionadas, me va a costar mucho trabajo generar una innovación. Porque hay que comprender que cuando nosotros creamos algo, esto está dentro de un sistema. Quiere decir que todas las piezas de alguna manera influyen en las demás. De alguna manera todas las piezas están interconectadas. Por lo tanto, si yo quiero realmente desarrollar cosas que tengan éxito, tengo que ver el impacto de ese cambio en todos los componentes que tenga a su alrededor y para eso no basta con solamente ser buenos en el producto. Tenemos que ser muy buenos en definir modelos de negocio que transmitan ese valor de manera adecuada a los clientes. Peter Racker decía que la mejor forma de conocer el futuro es creando. Absolutamente es cierto. Cuando nosotros queremos saber qué va a pasar en el futuro, es muy difícil poder predecir. La mejor forma de realmente saber qué va a pasar es nosotros tomando parte activa en que ese futuro exista. Muchas veces las organizaciones líderes del mundo lo que hacen es no tratar de predecir qué va a ocurrir, sino activamente influir en que en el resultado de lo que pasa en el futuro esté alineado a lo que a ellos les parece interesante, conveniente, etc. Por lo tanto, esta lógica de que el futuro, en lugar de tratar de predecirlo, lo que voy a tratar de hacer yo es de gestionar de manera que yo pueda influir en que este futuro se dé en la medida que yo deseo. Es justamente una de las cosas más relevantes cuando queremos hablar de innovación. Nosotros lo que queremos es justamente actuar sobre ese futuro. No queremos ser solamente receptores pasivos de las consecuencias. Y actuar sobre un futuro no es una tarea sencilla, pero evidentemente los que logran hacerlo tienen enormes beneficios. Si nosotros queremos innovar, normalmente se asemeja un poco a la metáfora de un lago congelado. Si yo quiero atravesar un lago congelado y camino con descuido, lo más probable es que me termine ahogando o congelando, producto de que alguna parte del hielo se rompe y yo caigo dentro de ese agujero que se forma en el hielo. Por lo tanto, caminar de manera despreocupada en un lago congelado es la mejor receta para el desastre. Por otro lado, yo podría decir, voy a planificar mi camino a través del lago congelado. Voy a ver una ruta que me permita llegar al otro lado. Pero esta ruta, si bien es cierto, yo puedo hacer un esfuerzo por tratar de saber cuál sería la mejor ruta, es imposible que tenga todas las variables controladas antes de iniciar mi camino. Lo único que me va a quedar para poder realmente lograr cruzar un lago congelado es hacer pequeños experimentos en mis pasos e ir viendo si el terreno está firme sobre un pie e ir viendo si doy un paso en un terreno que está muy blando, entonces retiro mi pie y me voy por otro camino. Lo que voy a hacer es haciendo pequeños experimentos conforme voy avanzando para lograr cruzar un lago congelado. Y si esto lo llevamos a temas empresariales, lo que estoy queriendo decir con esta metáfora es que cuando yo quiero atravesar territorios de incertidumbre, el camino de planificar tiene algunas deficiencias. El tratar de hacer un plan implica que yo voy a saber que va a ocurrir muchos pasos en el futuro. Y realmente sabemos que eso no necesariamente es correcto. Por lo tanto, vamos a tener que, si bien es cierto, tener una idea hacia donde queremos llegar, tener nuestra visión, lo que sí vamos a necesitar es tener una capacidad de experimentación y aprendizaje muy rápido para ir tomando decisiones continuamente. seguir ciegamente un plan también es una receta para el desastre cuando estamos en territorios con bastante incertidumbre. ¿Cómo vamos a aprender a atravesar ese lago congelado cuando queremos hacer este esfuerzo de generar, digamos, un mayor valor para nuestras exportaciones? ¿Cómo vamos a...? ¿Qué componentes tenemos que incorporar? Recuerden que en este modelo que habíamos visto, hay una parte de entender nuestras brechas y ver qué capacidades adicionales teníamos que incorporar a nuestro equipo. Justamente ahorita lo que vamos a ver es qué capacidades se necesitan para poder generar una capacidad innovadora que nos permita incrementar el valor de nuestra exportación. Para entender un concepto sencillo, qué cosa es innovación, este ejemplo me ayuda mucho. Si ustedes ven al lado izquierdo, van a ver unas personas que están con una especie de cerruchos, ¿verdad? Unas sierras caminando sobre algo. Eso que están viendo es el proceso de cosechar hielo. Cosechar hielo es una práctica que existía hace muchos años atrás para poder llevar bloques de hielo a las casas y que éstas sirvan de manera que se utilice para refrigeración. Sin embargo, con el recurrir del tiempo, apareció la tecnología de la refrigeración. Cuando aparece la tecnología de la refrigeración, todos podemos tener absolutamente certeza que esta industria de vender hielo congelado en bloques desaparece. Es más, ya no la vemos, ¿cierto? ¿Y por qué pasó esto? Porque hay un cambio en el entorno que hizo irrelevante el producto que estaba ofreciendo esta otra empresa. Entonces, cuando este producto ya no es relevante, hace que el nuevo producto termine reemplazando al anterior. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo esta empresa que vendía bloques de hielo pudo evitar que le pase eso? La verdad es que es muy difícil la respuesta. Podría parecer que es un descuido. Sin embargo, si lo piensan bien, pónganse ustedes a pensar hoy. ¿Qué negocio tienen hoy? ¿Y qué cosas están ustedes viendo sobre el futuro que pueda generar un producto distinto que reemplace lo que ustedes están haciendo? ¿Qué porcentaje de ustedes tienen un plan en caso de que algún producto en el futuro que se desarrolle con una tecnología nueva reemplace el producto que ustedes están haciendo? La gran mayoría de organizaciones no tienen ningún plan en caso de que salga un producto que reemplace el producto que estamos haciendo. Y justamente a pesar de que parece obvio que es un peligro, pues nadie actúa necesariamente sobre ese peligro. Y no quiere decir que sea fácil hacer esa predicción. Justamente no se hace porque es muy difícil saber de dónde puede venir una tecnología con un producto nuevo que reemplace mi negocio actual. Esa es la gran dificultad de entrenar a las personas y a las organizaciones para que desarrollen innovación. La gran dificultad está en que no se siente una urgencia de tener exploración sobre las posibilidades de las tecnologías y cómo éstas pudieran impactar en la organización. Y no solo es tecnología, también puede ser cambios de hábitos, nuevas formas de pensar, nuevos valores culturales, etc. La cantidad de información que debemos analizar para poder controlar lo que va a pasar en el futuro es abrumador. Por lo general, la mayoría de organizaciones no destinan recursos a eso. Y confían en que cuando llegue el momento tendrán la capacidad de adaptarse a ese escenario. es una apuesta muy arriesgada, sobre todo en los tiempos actuales, donde los cambios tecnológicos están a un nivel de aceleración tan alto que ya el tiempo de respuesta que nos quede para aquellas organizaciones que confían en que en determinado momento podrán hacerlo bien, tenga éxito. Lo más probable es que no tenga éxito. Por lo tanto, hoy se ha vuelto, si antes era ya algo importante hacer, hoy ya se ha vuelto imprescindible que toda organización esté pensando en el impacto de las nuevas tendencias a la hora de hacer su diseño de cómo enfrentar estos cambios. Y es un desafío enorme porque si tú quieres planificar todas las posibles alternativas y escenarios futuros que podrías enfrentar, se vuelve una tarea simplemente imposible. Necesitamos otro método y justamente algo de esto en el webinar vamos a ir desarrollando para ver de qué manera podemos enfrentar ese desafío. Cuando nosotros tenemos un desafío muy grande, cuando nosotros tenemos un desafío muy grande, lo que se recomienda por ejemplo escalar el Everest. Nadie va y escala el Everest en un solo viaje, ¿verdad? Lo va haciendo convirtiendo en desafíos más pequeños. Lo conviertes en desafíos más pequeños. El primer desafío es poder llegar al lugar, el segundo establecerte en un campamento base, el tercero llegar a un hito y el cuarto ir ascendiendo hasta escalar a la cumbre. Pero ahí no termina todo porque muchas veces los accidentes más grandes que se dan al escalar justamente el Monte Everest se dan en el descenso. Uno tiene que planificar muy bien su descenso, su retorno al campamento base y de ahí definitivamente a la ciudad más cercana y regreso obviamente al lugar de origen. Pero si se dan cuenta la lógica de resolver desafíos muy grandes como el que acabamos de comentar sobre el tema de estar adecuadamente adaptado a la innovación es convertirlo en desafíos más pequeños. Es la única manera. Entonces lo que tenemos que hacer es este enorme desafío que es la innovación cómo lo convierto en desafíos más pequeños. Y para esto nos sirve este modelo que estamos mostrándole acá. Lo que vamos a hacer es justamente identificar de qué manera yo puedo el desafío que es grande de que una organización aprenda a convertirse en una organización que aporte valor nuevo a través de la innovación. ¿Cómo podemos hacerlo para convertirlo en bloques más pequeños que podamos ir alcanzando en metas? Y este modelo me ayuda a explicarlo. Vamos a necesitar tener dos grandes bloques que a su vez se van a dividir en unos grupos. Primero necesitamos desarrollar la creatividad en nuestra organización. Esto es la capacidad de crear ideas nuevas. Pero también necesitamos la capacidad de que esas ideas se vuelvan realidad. Y eso se conoce como la capacidad de emprender. Es decir, emprendimiento es la acción de poder llevar la idea a la realidad. Estos dos grandes bloques crear y emprender a su vez están divididos en un bloque que tenemos que desarrollar nuestra capacidad de crear propuestas de valor potentes y creativas. Y en el otro el emprendimiento tenemos que ver una forma de gestionar que sea muy flexible para poder adaptarnos a los cambios que vamos viendo en el entorno incierto y mantener la moral muy alta y la capacidad y la efectividad y la productividad de un equipo que avanza pero en territorios inciertos. Imagínate que no solamente eres tú el que va a cruzar el lado congelado sino que tú tienes que llevar contigo un equipo o un grupo de personas que te sigan para cruzar ese lado. Debemos tener habilidades distintas de liderazgo para hacer que este equipo que está en estrés que quiere cruzar un lago pero sabe que hay peligros logre hacerlo con éxito todo el equipo. Justamente estas capacidades son las que vamos a detallar brevemente evidentemente hay mucha más profundidad pero detallando estos dos grandes componentes el componente de creativo y el componente de emprendimiento vamos a poder tener una idea muy clara de cuáles son las capacidades que yo necesito que mi equipo desarrolle para poder generar innovaciones. Una de las herramientas que ayuda más para que un equipo aprenda a ser creativo es el design thinking. El design thinking justamente permite desarrollar estas propuestas de valor potentes estas ideas nuevas por ejemplo una pregunta en el ámbito de la exportación sería ¿cómo hago para crearme un diferencial que sea percibido y de valor por mis clientes sin que esto me signifique un gran incremento en mis costos operativos? Esa es una pregunta típica de design thinking tengo que crear algo nuevo algo que realmente me ayude a desarrollar valor pero que no genere un impacto muy negativo en mis costos ¿cómo hago eso? Esa es una pregunta típica de creatividad entonces el design thinking es una herramienta que me ayuda a responder ese tipo de preguntas sin embargo en el caso la siguiente etapa vienen emprendedores imagínense que ya crearon esa solución que ya tienen la idea de lo que deberían implementar pero no es tan sencillo porque una cosa es que yo tengo una idea y otra cosa es ¿cómo hago para que esa idea termine funcionando en la realidad? Ahí lo que ocurre es que normalmente nuestra idea si bien es cierto es una idea potente tiene mucha información que desconocen porque hay demasiada digamos información en el mercado información en el camino que solo lo vamos a aprender cuando desarrollemos nuestra idea es decir interactuando con la realidad va a ser imposible para decirlo claramente que nosotros podamos controlar todos los factores que va a enfrentar el proceso de implementar nuestra idea de antemano y que pretendamos tener todo bajo control antes de empezar lo que vamos a tener que hacer inevitablemente es decir adaptándonos continuamente a la respuesta que vaya dando el mercado cuando querramos implementar nuestra idea y ahí tenemos una enorme dificultad porque si nosotros estamos invirtiendo muchos recursos en una idea de pronto si esa idea no funciona y tengo que girar esos recursos se pierden no es tan simple como simplemente actuar por ensayo error necesitamos un método que haga que ese ensayo error sea muy barato en costos y eso es lo que vamos a ver con estas otras herramientas como por ejemplo Lean Start que es la que vamos a detallar un poco hoy día entonces combinando estas herramientas vamos a tener la capacidad que nuestro equipo desarrolle tanto ideas creativas pero además que tenga la capacidad de poder implementarlas aprendiendo del feedback que dé la realidad a la hora de hacerlo vamos a entrar a detallar un poquito esta primera herramienta el Design Thinking brevemente evidentemente esto requiere mucha más profundidad pero van a tener una idea a qué se refiere esta herramienta este marco de trabajo tiene cinco componentes que son cinco fases primero vamos a empatizar con nuestro potencial cliente vamos a definir qué cosa es lo que nuestro cliente identifica como problema más importante vamos a plantear ideas que resuelvan esos problemas para estos clientes vamos a crear un producto para poder evaluar de manera muy barata nuestras ideas y finalmente tener el feedback producto de lo que nuestros clientes nos informen respecto de nuestra idea entonces con estas cinco fases nosotros podemos desarrollar una idea potente una propuesta de valor potente que sería alineado a la parte de creatividad esta herramienta el Design Thinking es para cuando hablamos que necesitamos dos partes ¿de acuerdo? necesitamos creatividad y necesitamos emprendimiento este es para creatividad vamos a detallar un poquito más ¿por qué funciona esta herramienta? porque lo que me permite es desarrollar experimentos cuando el costo de equivocarme a desarrollar mi idea es barato al principio probablemente sea hacer un análisis tipo entrevistas conversar con personas o sea por ejemplo desarrollar algunos prototipos de muy bajo costo o puede ser presentaciones en PowerPoint o de repente presentaciones digitales cosas que no cuestan mucho dinero realmente y aprender mucho en esa etapa para poder ir afinando los componentes de mi idea hasta que esta realmente tenga gran aceptación en los clientes un estudio de IBM que quiso probar si estos conceptos de design thinking realmente funcionaban encontró que efectivamente cuando había mayores digamos trabajos de experimentación al principio por más que pareciera que es un proceso más lento eso terminó significando ahorro de costos en todo el proyecto y generó mayores utilidades finalizado el proyecto comparadamente con proyectos que no habían utilizado la herramienta metodológica del design thinking por lo tanto podemos afirmar que está comprobado empíricamente que estos procesos realmente brindan los resultados deseados recuerden que empatizar definir y de otro tipo de testear y esta parte de aquí nos explica que al principio cuando queremos generar procesos de innovación tenemos un poco que ponernos en un contexto de exploración algo que no estamos tan habituados habitualmente estamos más preparados para hacer planes y ejecutar los planes pero acá vamos a explorar vamos a tener la actitud de un explorador la primera fase es empatizar recordarán lo vamos a explicar con un poquito más de detalle empatizar significa que yo lo que voy a hacer es contactar con la forma de ver de otras personas voy a contactar de qué manera voy a entender lo que la otra persona desea en este caso puede ser mi mercado de exportación para poder justamente desarrollar cosas que sean extraordinariamente potentes desde su mirada acá hay un ejemplo que me permite explicar es ponernos en los zapatos del cliente nosotros no vemos las cosas igual que nuestro cliente nosotros vemos por nuestros intereses por lo general vemos lo que nos conviene a nosotros las actividades que nos van a ser más beneficiosas a nosotros y normalmente solamente una vez que hemos descrito que esta actividad nos conviene recién vamos donde el cliente para ver cómo hacemos para convencerlo de que haga las cosas que nosotros creemos que es más conveniente para nosotros esa actitud no funciona cuando tú estás ante un territorio donde hay mucha incertidumbre ahí tus deseos de hacer todas las cosas solamente desde tu mirada se van a afrontar con la realidad la mejor forma de hacer que realmente tus proyectos funcionen es que tú te dirijas a tu cliente explores desde su punto de vista sobre todo conectando con su parte emocional y una vez que tienes esa conexión recién diseñes aquello para que tú puedas brindar ese valor al cliente no hacer que el cliente se adapte a lo que te conviene a ti y ese cambio de lógica es muy potente y es muy difícil que se dé muchas veces muchos directorios muchas gerencias generales están muy presionados a obtener resultados de muy corto plazo por lo tanto no desean invertir mucho tiempo en hacer cosas que explore sin embargo como IBM tuvo la paciencia de investigar se dio cuenta que efectivamente a pesar de que parece que es más lento al principio terminar generando mejores resultados y es por eso que la mayoría de las organizaciones grandes del mundo están incorporando esta herramienta metodológica entonces primero es tomar contacto con el cliente explorar y aprender mucho de ese cliente el segundo es definir el problema desde la mirada del cliente porque no todas las organizaciones tienen el aprendizaje correcto de todo lo que ocurre en estos nuevos mercados y tenemos que entender los problemas de nuestros clientes desde la mirada del cliente no desde nuestra mirada un ejemplo es esto imagínense una persona de occidente y una persona de medio oriente la persona de occidente nos dice todo tapado menos los ojos desde luego que cultura más machista cruel y dominador y la de medio oriente nos dice todo destapado menos los ojos desde luego que cultura más machista cruel y dominador son visiones totalmente distintas del mundo si yo soy una empresa de cosméticos no puedo ir a ofrecer a un mercado de occidente o de medio oriente con los mismos argumentos acá esto es evidente la lógica nos dice que debemos pensar muy bien cómo vamos a decir las cosas cuál va a ser la adaptación de nuestro producto cómo vamos a adaptar nuestro mensaje cómo van a ser nuestros canales es evidente sin embargo parecería menos evidente cuando hablamos de sociedades más parecidas dentro del occidente pero se dan las mismas diferencias y a veces asumir que entendemos perfectamente lo que pasa afuera por nuestra experiencia propia es un error es más a veces asumimos que todos los clientes de un país son parecidos a los clientes que ya tenemos también es un error por lo tanto nosotros necesitamos un esfuerzo de definir los problemas desde la mirada de nuestro cliente y entenderlo eso se conoce como identificar el punto de vista una vez que hemos hecho esa identificación entendimos realmente la problemática de nuestro cliente haciendo un trabajo de exploración y poniéndonos en su lugar recién en ese momento planteamos las ideas de qué podríamos hacer para que genere valor para ese cliente y ahí hacemos tormenta de ideas hacemos pensamiento divergente y convergente y podemos encontrar soluciones potentes una de las cosas más ricas justamente del design thinking es este proceso de voy a encontrar esta idea nueva que va a solucionar un problema complejo si les decía la pregunta compleja por ejemplo es cómo hacemos para crear valor que sea muy percibido y muy valorado por mis clientes pero que no genere un exceso en el crecimiento de mis costos por ejemplo esa pregunta es una típica pregunta que se usa design thinking para resolver y en esta fase es donde se hace el trabajo creativo en la tercera fase una vez que tenemos esa fase completada no nos quedamos contentos con la idea que hemos encontrado vamos a probar si esa idea tiene aceptación efectivamente en nuestros clientes y para esto desarrollamos lo que se llama una fase prototipo lo que ocurre normalmente cuando nosotros planteamos una idea de manera abstracta a alguien es que no entiende toda la información ustedes por ejemplo pónganse a pensar cuántas veces deben haber conversado con muchas personas y no le entendieron correctamente todo lo que le explicaron es más probablemente hayan tenido también los mismos casos cuando eran correos electrónicos muchas veces probablemente hayan escrito un correo y la otra persona ni siquiera entendió correctamente un correo que esté escrito porque hay muchos huecos de información imagínense ustedes ahora que quieren verbalmente explicarle a una persona que está en otro país su idea de lo que quería hacer su negocio la cantidad de huecos de información que va a haber en esa comunicación es gigantesca y por eso muchas veces los estudios que se hacen solamente sobre la base de encuestas terminan llevando información negativa o información que no corresponde realmente a la realidad las encuestas tienen ese gran defecto son muy fáciles y baratas de hacer pero el gran problema que tienen es que la información que llega puede tener muchos huecos de información debido a que la forma de haber hecho la pregunta o la persona que la respondió de repente no entendió adecuadamente las cosas por más que se testee ya hemos visto casos que no necesariamente la encuesta es el camino adecuado ¿qué camino hay? presentar algo que puedan tocar un prototipo si yo quiero prototipar algo no tengo que gastar mucho dinero si yo quiero prototipar mi idea de un carro deportivo por ejemplo imaginémonos eso que no existían los carros deportivos yo no tengo que invertir muchos recursos a manera de broma podríamos hacer algo así algo muy barato pero en realidad este ejemplo se parece mucho a lo que realmente se hace en la vida real realmente hacemos prototipos muy baratos son prototipos a veces de conceptos son prototipos a veces de una pequeña ilustración un pequeño software cosas muy baratas que prueban la idea y cuando una vez que la prueban realmente el feedback que dan es mucho más potente no es una encuesta es una prueba sobre algo tangible y eso genera una respuesta sin sesgos o con menos sesgos justamente lo que buscamos porque si nosotros estamos explorando un territorio incierto lo que necesitamos es un feedback que realmente tenga algún nivel de credibilidad y finalmente después procedemos a hacer el testeo es decir ya evaluamos con las personas para que estas personas vean nuestro prototipo y puedan darnos el feedback que nosotros necesitamos entonces son cinco fases empatía definición ideación prototipado y evaluación y con eso vamos a dominamos esta herramienta y vamos a poder crear ideas potentes sin embargo como les comenté no queda ahí una vez que yo creo la idea potente que sí que voy a hacer tengo que implementarla venía la parte de emprender y para eso vamos a ver unos conceptos que nos van a ayudar a entender eso normalmente se habla que para implementar una idea hay que elaborar un plan como por ejemplo acá este es el formato típico de un plan de exportación hay que identificar el producto hay que realizar estudios de mercado hay que decidir sobre una estrategia y definir una estrategia para encontrar compradores eso es habitualmente lo que se enseña sin embargo uno de los principales emprendedores y académicos sobre el tema de desarrollo de planes de negocio y para desarrollo de nuevos emprendimientos nos dice que ningún plan de negocio sobrevive al primer contacto con equidad ¿a qué se refiere esto? a que la realidad siempre es más compleja de lo que puede entrar en un plan y sobre todo si nosotros no hemos hecho el plan mega, mega costoso que involucra mega, mega investigaciones lo más probable es que nuestro plan tenga demasiados vacíos y que no tenga realmente una forma de informarnos adecuadamente sobre la realidad que queremos hacer de exportación ese camino incluso para las empresas más grandes es un camino que le genera muchos problemas a la hora de implementación por lo tanto están cambiando su enfoque sobre todo en aquellos entornos de alta incertidumbre es decir cuando están entrando territorios que desconocen completamente están cambiando un enfoque a hacerlo más basado en lo que conversamos al principio en la experimentación por ejemplo como de los pasos de un plan de exportación como yo puedo definir una estrategia para encontrar compradores como lo voy a hacer tengo que salir conversar investigar pero por lo general lo que hacemos es tratar de hacer encuestas o hacer estudios con focus lo cual no está mal es una ayuda sin embargo el nivel de sesgo es muy grande porque una vez que te dicen la información yo no sé si lo van a hacer cuando esta información cuando tú ya tengas el producto digamos desarrollado una cosa es lo que te digan que puede pasar y otra cosa es lo que terminen haciendo para evitar ese sesgo justamente lo que queremos es tener una manera de validar con hechos con acciones que las personas realmente van a hacer lo que dicen que van a hacer y eso implica también por ejemplo la detección de oportunidades ¿cómo yo detecto una oportunidad? ¿cómo me doy cuenta que hay algo que está escapando de mi radar? de repente yo tengo fijada mi oportunidad en un sentido pero no tengo claridad de qué otras oportunidades pueden estar pasando al frente esas no las voy a poder detectar con una encuesta porque por lo general las encuestas están muy enfocadas en las preguntas que se han hecho en cambio cuando yo voy a hacer un trabajo de exploración voy a poder recibir información adicional es decir aquella información que yo simplemente no tenía conocimiento y esa nueva información me va a permitir tener una visión más completa de la problemática para esto nos sirve esta fábula es una fábula muy conocida en Asia que se trata de seis sabios ciegos que viajan por el mundo descubriendo cosas ahora imagínense estos sabios son sabios pero son ciegos y nunca en su vida habían tenido contacto con un elefante entonces cuando llegan empiezan a tocar al elefante el sabio de la derecha dice que lo que tiene al frente a los demás le dice es una serpiente el sabio que le sigue dice no esto es una espada el otro le dice no sé de qué hablan porque yo estoy agarrando el ala de un ave el siguiente sabio le dice no pero esto es un tronco el siguiente le dice no esto es una roca y el último le dice esto es una liana son sabios pero no porque sean sabios pueden predecir el futuro ellos solamente van a describir las cosas sobre la base de sus experiencias pasadas cuando nosotros hacemos una encuesta lo que hacemos es un muestreo de la realidad nos juntamos y nos ponemos a conversar entre nosotros y decimos ese muestreo de la realidad significa esto ahora nosotros vamos a poder interpretar adecuadamente esos datos sobre la realidad futura siempre y cuando ese futuro se parezca mucho a nuestra experiencia pasada si nuestra experiencia pasada es distinta a ese futuro pues es difícil que podamos interpretar adecuadamente lo que tenemos al frente como le pasa a estos sabios ciegos y si el futuro es muy distinto del pasado nuestra experiencia pasada ya se vuelve poco relevante por lo tanto tratar de interpretar el futuro sobre muestras de lo que estamos digamos interpretando sobre la base de nuestra experiencia lo más probable es que genere bastantes sesgos o huecos en nuestra información esto se puede graficar también con esta matriz podemos ver acá a la derecha lo que yo conozco y lo que yo desconozco y acá a la izquierda perdón en el eje de la izquierda lo que yo conozco y lo que yo desconozco y en el eje que está ahí arriba vemos lo que yo sé hacer y lo que yo no sé hacer si combino tengo cuatro posibilidades con estas dos ejes primero lo que yo conozco y sé hacer es mi fortaleza entonces yo puedo eso ponerlo en un plan no hay problema yo sé que sé hacer estas cosas por lo tanto esto me va a ayudar a que mi tarea de generar valor para la exportación realmente sea exitoso sin embargo hay una parte donde yo sé que no sé cómo hacerlo entonces esa es una debilidad pero ya la identifiqué y al haberla identificado yo ya puedo en ese caso poder aprender o contratar a alguien que me ayude con ese tema que desconozco el punto inferior lo que yo desconozco que sé hacer es una oportunidad o sea yo no sabía que podía hacer algo es como la persona que mantiene la calma en un temblor no sabía que la podía mantener lo aprovecha ayuda a los demás y se convierte en una oportunidad aprovechada no hay ningún problema con eso sin embargo ¿qué pasa con los que las cosas que desconozco que no sé hacer? o sea los desconozco que desconozco eso no se puede poner en un plan ¿cómo yo puedo predecir lo que desconozco que desconozco? no hay forma normalmente cuando uno enfrenta un territorio incierto y la exportación es un territorio uno de los más inciertos porque desconocemos muchas cosas de los lugares a donde queremos desarrollar nuestros productos y servicios no tiene mucho sentido tratar de contener en un plan toda la información que nos permita andar absolutamente con seguridad en ese camino si bien es cierto el plan es una muy buena herramienta para poder gestionar ese futuro es una herramienta que sirve solamente cuando el futuro se parece mucho al pasado si el futuro es muy distinto al pasado o el contexto en el que quiero usar mi plan es muy distinto a mi experiencia se necesita otro método que es mejor que solamente hacer plan y este método lo hemos tenido a la mano en la historia de la humanidad por lo menos unos 200 años el método científico el método científico es uno de los éxitos más grandes del intelecto humano que nos ha permitido desarrollar toda la maravillosa tecnología que vemos no es fruto del azar es fruto de un trabajo metódico este trabajo metódico logra cosas impresionantes lo vemos todos los días y no lo aplicamos como podríamos aplicarlo en muchos otros contextos de la vida y justamente esta parte que vamos a conversar ahora es entender este método y cómo lo podemos aplicar para desarrollar soluciones en escenarios inciertos el método científico tal vez recuerden en las épocas escolares pero es un concepto que lo hemos visto como parte de nuestro aprendizaje básico lo vamos a recordar rápidamente cuando yo quiero aplicar el método científico lo primero que hago es observar y ahí me formulo preguntas en el caso de una exportación que sería observo un nuevo mercado me parece que hay un atractivo ahí y mi pregunta es cómo podría yo aprovechar cómo podría yo crear valor nuevo cómo podría yo mejorar algunas cosas en ese mercado esa sería mi pregunta mi hipótesis es mi posible solución lo que yo creo que va a funcionar normalmente cuando hacemos planes nos quedamos ahí nos quedamos en nuestras hipótesis y de pronto ya empezamos a trabajarlas y hacerlas realidad sin embargo en este método científico hay un paso intermedio está la experimentación la experimentación una vez que hacemos un experimento validamos lo que creemos que es cierto es decir nuestra hipótesis y recién aprendemos y documentamos la información para usarla en el futuro pero no tomamos decisiones sobre un método científico sin hacer experimentos el experimento es lo que garantiza es lo que garantiza que lo que hemos pensado en nuestra hipótesis esta idea que hemos creado de solución realmente tiene asidero en la realidad y este pequeño cambio de enfoque a querer hacer un plan que sería quedarse solamente en la hipótesis acá lo que hacemos es además hacer un experimento entonces el experimento va a generar una señal de la realidad que confirme que nuestra idea tiene algún sentido antes de escalarla e implementarla de manera completa este pequeño paso de experimentación cambia todo porque ahora sí tenemos un dato de la realidad sobre el cual podemos hacer una toma de decisiones más precisa el problema con este método estaría en que si yo quiero hacer una hipótesis de algo que es muy complicado de hacer pues voy a tener que gastar muchos recursos para construir eso que quiero probar pues bien justamente regresando a lo que hemos aprendido en el tema de design hay una herramienta que me va a ayudar a hacer esas pruebas sin necesidad de hacer enormes impresiones el método Lean en esto se consiste si yo tengo una idea creo el experimento lo transformo en un producto evalúo y después con esos datos aprendo y vuelvo a generar el ciclo exactamente igual que el método científico pero de manera simplificada para el desarrollo de ideas y la implementación de proyectos que se basen en esas ideas esto lo desarrolló Eric Gris que es justamente un emprendedor de Silicon Valley que recurrió a mucha información de aprendizaje de múltiples emprendedores que habían tenido éxitos y fracasos en sus negocios y con esos éxitos y fracasos desarrollaron qué cosas lo que realmente había hecho a los negocios fracasar y que había hecho a los negocios ser exitosos lo que hicieron fue darse cuenta que había que desarrollar primero los clientes antes de invertir en ejecutar el plan es decir lo primero que tenemos que garantizar es que tenemos clientes para nuestras ideas antes de invertir todo el dinero en tener el producto listo para exportar lo que tenemos que hacer es cómo identificamos que nuestros clientes ya quieren comprarnos antes de invertir el dinero necesario para hacer la exportación ese cambio de la lógica es muy potente funciona muchísimo para el desarrollo de productos en tecnología funciona muchísimo para el desarrollo incluso de productos en marketing pero es muy importante tener este pequeño switch entre yo normalmente creo que para poder hacer un proyecto primero tengo que construirlo y después ya una vez construido salgo y lo ofrezco acá la mentalidad va a ser al revés yo primero creo algo que se parece a mi producto final sin serlo lo ofrezco veo si tiene aceptación y recién una vez que tiene aceptación lo construyo cambiamos el sentido cambiamos la lógica y ese pequeño cambio de lógica es lo que hace factible que podamos sobre la base de experimentos ir avanzando y encontrando el camino para encajar nuestras ideas con lo que realmente el mercado quiere lo que le llaman el product market fit que se encaja y eso viene justamente de esta metodología de link lo que nos dice es que primero tenemos que hacer varios encajes antes de encajar nuestro producto con el mercado hay encajes previos ok y esos son los pasos del 1 al 3 entonces ¿cuál es el primer paso? primero tenemos que hacer algún experimento que nos valide justamente que el encaje y el cliente y el problema eso es cierto es decir que nuestro cliente realmente tiene el problema que nosotros creemos que tiene eso no lo podemos suponer tenemos que confirmarlo tenemos que confirmarlo probablemente conversando con estos clientes y sacando información de qué problemas tienen y hay que ser muy claros en eso porque muchas veces nos podemos confundir y creer que el problema que tienen es que no tienen ni solución no ellos tienen un problema su solución es una alternativa de cómo resolverlo pero pueden haber muchas alternativas de cómo resolverlo pero lo que tenemos que entender es el problema para poder saber que mi solución es la mejor alternativa entre todas las alternativas que pueden haber para resolver ese problema el segundo punto es mi solución resuelve el problema de mi cliente ya conozco el primero el problema en el punto uno en el punto dos mi solución lo resuelve lo resuelve mejor que el resto no lo resuelve etcétera lo tengo que validar en el tercero mi producto puede replicar de manera consistente de manera digamos confiable puede replicar la entrega de la solución un ejemplo muy simple yo puedo preparar extraordinariamente bien un plato de lomo saltado pero no es lo mismo preparar un plato de lomo saltado que preparar 100 o 200 platos en diferentes locales en diferentes ciudades de un país no es lo mismo una cosa es que yo pueda hacer bien uno otra cosa es que pueda replicarlo de manera consistente durante el tiempo en múltiples circunstancias distintas la diferencia es el lomo saltado es una solución pero poder replicarlo de manera consistente en diferentes lugares con diferentes condiciones eso es un producto eso ya se puede replicar producir distribuir entregar normalmente cuando nosotros tenemos una idea lo que tenemos es una solución pero no tenemos un producto tenemos que crear el producto que pueda brindar de manera confiable esa solución de ahí tenemos un encaje finalmente entre un mercado y el producto cuando en el punto 3 ya hemos verificado que nuestra solución resuelve el problema y que podemos entregar el producto recién ahí empezamos a buscar más clientes que tengan interés en esto que hemos encontrado al principio si ya vemos que hay clientes que tienen el problema y vemos que nuestra solución en esos clientes nos dicen que resuelve el problema por lo tanto ahora sí buscamos a más personas que se parezcan a la persona a la que hemos conversado inicialmente con la que estamos haciendo negocio inicialmente una vez que tenemos eso claro recién ahí en el punto 4 para el 5 invertimos todo el dinero que tengamos que invertir en marketing en desarrollo de nuestro plan exportador ahí ahí es donde ya podemos tener las preguntas correctas hacer las evaluaciones de mercado hacer el escalamiento ahí pero sobre la base de certezas no sobre la base de supuestos entonces los planes funcionan a partir del punto 5 en adelante pero en la parte previa de descubrimiento es mejor hacerlo de manera link de la manera como hemos conversado ahora entonces primero vamos a repetir estas fases vamos a buscar una oportunidad para esto lo más recomendable es haciendo entrevistas hacemos un encaje entrevistamos mínimo no muchas personas no necesitan entrevistar a muchas al principio unas 8 o 10 personas aprender sobre su contexto sobre sus experiencias y algunos datos concretos ahí vamos a detectar si tenemos una oportunidad después ya presentamos un prototipo o un MVP un producto mínimo viable ahora vamos a ver un poquito de eso de bajo nivel que nos permita validar justamente que hay un producto o una solución que yo le puedo entregar a mi cliente que resuelve su problema en el tercer punto yo ya le ofrezco un MVP de nivel intermedio donde yo ya le entrego mi producto para que pueda evaluar y captar nuestros primeros early adopters en el punto 4 ya lo que hago es digamos encontrar más personas que se parezcan a mi early adopters para poder justamente ver cuál es mi tamaño real de mercado hacia dónde estoy apuntando con mi mercado recién en este punto voy a tener información realista sobre el potencial de mercado de mi producto y ya finalmente recién en el último es donde escalo acá es ya donde invierto en la promoción invierto en aumentar mi capacidad de producción acá es donde invierto en personal donde me financio donde hago mi gestión donde mejoro la experiencia del cliente aquí recién es donde implemento mi plan de negocios acá en esta etapa es donde recién ya vale la pena hacerlo si no he logrado ni siquiera el punto número 4 o el 3 no tiene sentido invertir en todo esto entonces cuando uno desarrolla un emprendimiento de exportación o cuando uno desarrolla un nuevo producto de exportación o cuando tiene una idea de algo distinto que quiero cambiar para mejorar el valor de mi exportación eso se tiene que aplicar al principio con la herramienta de experimentación y aprendizaje y desarrollo de ideas creativas aplicando design y link una vez que ya hemos logrado este encaje entre el mercado y el producto ya sabemos que nuestro producto efectivamente entrega valor a los pocos clientes que tenemos en ese momento pocos pero valiosos porque nos permiten comprobar nuestras ideas en una escala pequeña ahora sí invertimos para escalar es decir ahora sí invertimos para llegar a todo el mercado potencial que habíamos descubierto en la fase 4 y de esta manera tenemos un crecimiento esbelto o link que eso es lo que significa link en español pero cómo voy a validar les mencioné que vamos a hacer un producto mínimo viable un MVP para poder validar a qué se refiere con eso cómo es este experimento justamente le voy a contar una historia que es bastante conocida de esta organización Airbnb probablemente muchos de ustedes ya la hayan usado y Airbnb empezó realmente como la idea de dos chicos que estaban quebrados realmente no tenían mucho dinero es una historia cierta ellos viajaron como parte de un estudio no como un estudio sino como estudiantes uno de ellos viajaron a una ciudad para una convención y no encontraron alojamiento que pudieran pagar todos los hoteles baratos ya estaban ocupados los hoteles caros eran impagables para ellos así que no les quedó otra opción que empezar a tocar puertas y los recibieron en una les dieron alojamiento y estaban pensando ahí ellos lo cuentan así estaban pensando en cómo habían llegado a una situación de tener que tocar puertas que no podía hacer que estuvieran económicamente tan mal y cuando se dieron cuenta que podría haber muchas personas como ellos que están tocando puertas porque no tienen los recursos para alojarse en los hoteles caros y los hoteles baratos se llenan rápidamente ¿qué tal si hacemos el experimento en nuestro departamento ellos vivían en otra ciudad y ponemos un letrero para que la gente se aloje en nuestro departamento compraron porque no tenían una cama extra compraron un colchón inflable ¿sí? y escribieron que iban a dar alojamiento en un colchón y desayuno y pusieron un precio barato que no recuerdo pero era algo así como 20 o 30 dólares ¿no? que es como 20 o 30 soles si fuera Perú y efectivamente llegó una persona y se alojó y se fue y ellos se quedaron diciendo vaya hemos comprobado que hay gente que sí se alojaría en la casa de un extraño por algo barato y en honor a ese colchón inflable le llamaron a su empresa Airbed ¿no? de cama cama de aire y desayuno Airbed and Breakfast de ahí viene el nombre justamente esta empresa nació así nació de un experimento ¿por qué les cuento esto? ¿qué tiene que ver? porque cuando nosotros probamos nuestras ideas no tenemos que construir todo nuestro negocio no hay que construir la aplicación ver que esté de entrevistar a 100 personas primero para ver que me dicen tamaño de muestra no necesitas eso para empezar para empezar necesitas un experimento que valide que la realidad te dice que hay personas que comprarían lo que tú estás ofreciando nada más de ahí partes eso es el punto 1-2 ¿verdad? en el esquema que vimos de 5 pasos si yo compruebo eso ya tengo un punto de partida ahora tengo que entender de qué manera lo puedo replicar lo puedo convertir en un producto que pueda después ofrecer a más personas pero ya tengo lo básico lo básico ya está ya está demostrado que hay gente que usa mi producto me falta determinar cuánta gente pero cuánto me costó saber que hay gente que le interesa mi producto casi nada y ser muy ingenioso justamente aplicando herramientas como el design thinking para crear cosas innovadoras por eso se combinan ambas herramientas va a ser muy útil para desarrollar estos experimentos ¿cómo pueden desarrollar experimentos? de muchas formas el caso de Airbnb por ejemplo que les comenté en pandemia hablando de eso ellos estaban muy preocupados ¿no? este dijeron que iban a perder todo en 12 semanas ¿no? en 12 años los que habían trabajado estaban perdiéndose imaginarán en pandemia este negocio pero no se desanimaron ¿no? lo que hicieron fue justamente hacer pivot pivot es una técnica de Lean Startup que te permite identificar en caso de que no estén funcionando tus experimentos o mejor dicho tus experimentos estén saliendo contra lo que tú crees no están dando los resultados que esperas ¿qué puedo hacer yo para adaptarme a esos cambios? ¿qué espero? entonces hicieron pivots y pudieron desarrollar y su negocio sobrevivió a la pandemia y pudo de nuevo escalar a los niveles que estaban antes ¿qué tipos de MVPs o se pueden usar para temas de exportación? normalmente se hablan de tres tipos el sombrilla el soft landing y el mochilero el sombrilla es que tú mandas a un vendedor de repente ¿no? que haga un trabajo como si fueras tú pero en otro lado y el vendedor puede ser incluso un vendedor local que te represente nada más y que vayas experimentando qué dicen sobre tu producto y servicio sin necesidad de hacer toda la inversión detrás el soft landing puede ser que tú hagas una digamos alianza con una empresa pequeña de ese país y que esa empresa pequeña empiece a testear tu producto con las personas de esa comunidad de ese país para poder entender su feedback usando alguna de las herramientas que hemos conversado y el mochilero ya es que tú mandas un pequeño equipo ¿no? un pequeño equipo de personas ya es mucho más costoso para que hagan el trabajo de establecerse un tiempo ahí y hacer el proceso de investigar estos son tres niveles que se pueden generar ¿no? obviamente cuando hablábamos recordarán que teníamos niveles donde empezamos con muy pocos recursos y vamos creciendo estos son niveles ya un poquito más avanzados digamos ¿no? para poder validar las ideas de nuestro negocio de exportación antes de exportar sean productos o servicios se pueden usar estos caminos en general para poder hacer una exportación usando los conceptos de la innovación primero tenemos que explorar el mercado y detectar oportunidades ocultas por lo general eso no se detecta con encuestas eso se detecta con entrevistas con conversar con potenciales clientes y para eso esa parte toma un poco más de tiempo pero termina siendo altamente beneficioso al final segundo diseñar un modelo de negocio que haga que justamente mi exportación sea innovadora ese modelo recordarán no es solamente el producto son todos los componentes de cómo eso ayudan a que el producto realmente pueda ser exitoso y finalmente hay que validarlo y desarrollar los clientes antes de invertir ya en escalar entonces primero hago una parte de exploración sigo los pasos del 1 al 4 y después escalo recién con todos los recursos que ya considero que son los adecuados sobre la base de supuesto validados es decir ya validé mis supuestos ya sé que funciona ahí recién escalo resumiendo lo aprendido hoy primero qué cosa es lo que se apunta más en temas de innovación para exportación como vimos en el modelo de CEPAL primero el tema de certificación normas y estándares tiene que estar muy claro de las exigencias que hay en estos tres aspectos en el país al cual ustedes están exportando tenerlo absolutamente claro segundo adaptación a la demanda tenemos que ver cómo nuestro producto se va a adaptar al consumidor del lugar a donde vamos a ir y eso no es tan sencillo normalmente demandaría muchísimo dinero hacerlo con el método que hemos visto ahora es mucho más fácil y diversificación de canales no hemos hablado tanto de eso al detalle pero exactamente igual como puedo hacer experimentos para validar mi idea de producto también puedo hacer experimentos para validar mis canales de distribución simplemente es adaptar un poco el proceso de hacer los experimentos pero es exactamente el mismo concepto detrás para la primera parte para las normas estándares lo que hacemos es recurrir a las fuentes que ya tenemos felizmente en nuestro país PROMPERÚ es una organización que tiene esto bastante claro que brinda todas las herramientas para que ustedes accedan a esta información que les permita tener absoluta certeza de qué cosas es lo que exigen los países a los que ustedes piensan exportar pero es el paso que no deben descuidar segundo lo que hemos conversado para lo que es producto y canales tenemos este modelo que también como les digo es el modelo desarrollado por la CEPAL para las pequeñas y medianas empresas y lo que nos describe es que tenemos que identificar nuestras brechas de innovación generar las competencias de nuestro equipo hacer nuestro plan financiarlo implementarlo pero como hemos visto el plan de innovación es un paso después ahí faltaría una bolita intermedia de haber validado mi proyecto de innovación es decir primero valido y después ya invierto en mi plan como que faltaría una bolita esa bolita es la que nosotros hemos hablado hoy día justamente ese es el hueco de información que normalmente hay para los exportadores normalmente le dicen si tienes que pensar tus brechas y ahora haces tu plan ya pero el ser el plan es un montón de supuestos no primero haces un experimento un conjunto de experimentos para ser exacto que es la lógica que hemos visto ahora y después ya con toda esa información sólida recién armas tu plan y escalas con tu financiamiento y haces todo el resto del proceso que está ahí ¿cómo logramos hacer esos experimentos y tener esa validación de manera sólida? primero teniendo capacidad creativa eso es design thinking segundo tenemos capacidad emprendedora ahí combino Lean Startup Agile y algunos temas de manejos de equipos para que puedan manejarse en incertidumbre combinando esas herramientas más los modelos que hemos visto sobre el tema exportador podemos lograr los objetivos de generar nuevo valor para nuestras exportaciones por mi parte ha sido un gusto y quedo atento a las preguntas muchas gracias Juan Miguel por tu presentación ahora vamos a pasar por la ronda de preguntas así que invitamos a todos los asistentes a que puedan formular sus preguntas a través del chat y comenzamos con esta primera pregunta por parte de Jaime que nos dice muy buenas tardes ¿cuánto significaría implementar esta herramienta en tiempo y dinero para el área de desarrollo de productos de una empresa? Ok normalmente según mi experiencia estamos hablando entre dos a máximo tres meses exagerando cuando los proyectos tienen un nivel de complejidad alto por lo general son cosas bastante rápidas y el presupuesto va a estar muy ligado al tipo de producto al inicio el presupuesto aunque les parezca increíble es casi cero es papel es hacer de repente algo digital es hacer algunas presentaciones en powerpoint son cosas muy baratas donde se aprende muchísimo ya cuando quiero desarrollar el producto de manera ya más tangible es donde se hacen pequeñas inversiones en prototipos pero no necesariamente funcionales por lo tanto igual el costo es barato ¿no? y ya cuando tengo mucha certeza recién invierto en cosas de mayor valor pero digamos en horizontes de tiempo hablamos si el proyecto es pequeñito incluso hasta en menos de un mes está listo ¿no? pero en la experiencia que tenemos nosotros normalmente proyectos medianos y grandes dos, tres meses ya tenemos todo esto validado de acuerdo siguiente pregunta por parte de José Llanos ¿cómo se llama ese libro de Startup? ¿y cuál es el autor? ah es Lean Startup así se llama lo voy a escribir yo aquí Lean Startup y el autor es Eric Ries también les recomiendo otro libro Running Lean Ash no esos dos son muy buenos para ver temas de Lean Startup Pregunta de Andra Tamirano que nos dice si el financiamiento ¿cuándo va a bajar? si con instituciones como el Vistao etcétera no derivan los países que vienen al 2% en el pasar por el banco comercial normalmente lo venía doctor a los 7, 8, 9% dice bancario regular ¿habrá algún cambio que se haga directo a las empresas? Ah bueno es un cambio creo que es una excelente pregunta pero no soy el especialista para hablar de temas de financiamiento específicamente pero me imagino que sí justamente parte de la organización está trabajando en ayudar en esos aspectos sin embargo no podría responder directamente esa pregunta de acuerdo siguiente pregunta por parte de Pablo ¿cuál es su recomendación para las empresas que reciben exportos en el agro? ok en el agro hay digamos varias oportunidades nosotros por ejemplo vimos que hay algunos concursos que pueden brindar fondos sobre todo para cooperativas ¿no? que deseen desarrollar algunas mejoras innovadoras en sus procesos actuales lo mismo hay concursos que brinda PromPerú PAI me parece que se llaman que pueden ser muy útiles justamente para poder fomentar la exportación de la parte agrícola es decir existe felizmente mecanismos de financiamiento que son sobre la base de recursos no reembolsables que ustedes pueden postular lo que si es un poquito laborioso es la información que les piden para la postulación pero una vez que tienen eso desarrollado ese proceso de formulación desarrollado si tu idea tiene un componente innovador es muy probable que si les den el financiamiento en realidad como le digo es un fondo no reembolsable es decir no es ni siquiera deuda no es participación en el accionariado es dinero que te dan confiando en que vas a usarlo bien y que eso te va a servir como un apoyo para poder desarrollar la idea que tienes yo si lo veo desde el punto de vista del agro yo lo que haría sería plantear algún componente innovador y apoyarme de estos concursos que si tienes si estás comenzando te van a ser muy útiles los montos pueden ser 150 mil 200 mil 300 350 mil soles no es poco o sea haciéndolo digamos de manera interesante se puede lograr de acuerdo siguiente pregunta también es José que nos dice ¿cómo innovar en emprendimientos tradicionales? nosotros tenemos un taller donde elaboramos accesorios en cuero natural ahí de lo que vimos voy a hacer como un pequeño resumen lo que tienes que hacer es entrevistar a las personas con la mente muy abierta de qué problemas tienen en general sus problemas en general no solamente respecto de tu producto no solamente respecto de tu competencia cuando uno explora los problemas de manera general uno se va a dar cuenta que hay oportunidades ahí escondidas de ayudarlo a resolver algunos de sus problemas a través de las cosas que nosotros hacemos esa conexión entre los problemas que identificas y lo que yo sé hacer conectarlo eso es trabajo justamente que se usa con design ahí se usan herramientas de tormenta de ideas se usan de pensamiento asociativo se usa pensamiento divergente y convergente y generas soluciones claro no sé cuál de ellas va a funcionar por eso hago mi prototipo para poder evaluar si estas ideas alguna de ellas tiene sentido pero el proceso es ese identifica primero problemáticas de tus actuales clientes pero de manera más amplia no solo en tu producto de manera más amplia conversa sobre su negocio conversa sobre su problemática si son personas naturales conversa sobre sus diferentes problemas de su día a día conoce a manera más profunda al cliente conócelo no solamente por el producto que te compra conoce en su rutina del día en lo que hace qué le gusta qué no le gusta porque toda esa fuente de información después te sirve de insumo para la parte creativa de cómo lo que yo sé hacer puede ayudar a resolver algunos de estos problemas que ha identificado en este cliente y ahí salen las innovaciones justamente salen las ideas distintas salen los caminos que no he explorado entonces tienes que explorar bastante en la parte de empatía tienes que explorar conversar etcétera y de eso van a salir las futuras ideas de innovación bien siguiente pregunta por parte de la hora sosa que nos dice gracias por la información ¿qué personal de la empresa debía tener acceso a estas herramientas? dependiendo digamos uno normalmente tiene dos niveles en la empresa el nivel más de acción de operación de ejecución y el nivel más estratégico normalmente cuando nosotros implementamos esto en las organizaciones empezamos con el nivel estratégico primero para que entiendan la importancia una vez que estas personas entienden la importancia y entienden para qué sirve y para qué no sirve nos dedicamos a ver qué parte del equipo de la organización debería estar formado en esa herramienta digamos normalmente donde genera más valor es en aquellas áreas donde tú sabes que van a tener un cierto nivel de digamos impacto en que sus decisiones podrían generar un impacto en cambio que puedan ser beneficiosos para la organización si la persona es muy ejecutora no necesariamente va a generar el impacto que tú necesitas al principio por eso lo ideal es arrancar con los niveles estratégicos altos y ir definiendo en función de esos niveles estratégicos cuál es el siguiente nivel de equipo que debería conocer estas herramientas al final si tuviéramos presupuesto ilimitado y no superaba un problema tendrías que capacitar a todos eso es lo ideal sin embargo lo que nosotros recomendamos es hacerlo de manera progresiva de los niveles más altos e ir escalándolo hacia el resto de la organización en la medida que se diseña una estrategia de que una vez que aprendemos qué cosa es lo importante y lo no tan importante desde esa mirada se identifican los grupos que podrían ser los siguientes de acuerdo y una última pregunta por parte de Carlos Castro que nos dice un libro de cabecera que nos recomienda para temas de innovación sí son múltiples pero digamos uno de los mejores podría de lo que hemos estado conversando el que no les he contado el otro todos estos están en español disculpen que no me acuerdo el nombre en español ahorita pero ya los pueden encontrar en español este es de Tim Brown que le estoy pasando ya les pasé los libros de Lean Startup y hay uno que se llama el manual del emprendedor el de Steve Blank con esos libros tienen bastante para poder tienen ya bastante información que les va a ser bien interesante para poder desarrollar todo su interés sobre el tema de innovación perfecto bueno ya hemos culminado con la ronda de preguntas antes de cerrar esta sesión quisiera brindarte unos minutos para que puedas darnos tus palabras de cierre si claro que si primero agradecer nuevamente a PromPerú por la invitación esto ya creo que el segundo año que estoy participando adicionalmente decirles que pueden podemos estar en contacto mi nombre es Juan Miguel Galeas lo estoy escribiendo acá en el chat y para cualquier cosa me pueden contactar ahí mi correo también se los escribo para que me escriban si desean alguna información también está en la presentación o me pueden contactar a través directamente en el link ahí nos podemos escribir también y vamos a tener yo tengo toda la disposición de contactar conversar sobre las dudas que ustedes tengan y agradecerles efectivamente por su tiempo por sus preguntas y por su paciencia muchísimas gracias y Gracias por ver el video.